hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy les voy a enseñar cómo subir su primera tarea a la plataforma para eso es muy sencillo debemos de estar obvio en la página de nuestro campus de nuestra aula virtual vamos a seleccionar la materia que vamos a subir en este caso estadística básica en la estadística básica vamos a seleccionar la primera unidad en la primera unidad vamos a seleccionar evidencia de aprendizaje aquí nos dicen una serie de instrucciones hay que revisarlas y ver si son las demás instrucciones que están en lo que nos envió el profesor en este caso sí corresponde hay otras materias que a veces no está actualizada esta parte de instrucciones pero háganle caso a lo que les envía su profesor después vamos a darle clic en añadir envío aquí en añadir envío vamos a seleccionar o darle un clic más fácil aquí se va a abrir esta ventanita vamos a seleccionar un archivo en este caso es la estadística básica y vamos a darle una última revisada este si está ya todo está todo bien espero según yo está todo bien aquí podemos verle que tiene lo que nos piden el contenido la tabla de contenido tiene tiene las referencias y cuando hago yo una cita de de algo si está está escrito por ejemplo aquí en esta parte vamos a hacernos aquí en la segunda hoja en la parte de abajo aquí viene según la página y pongo aquí la página que esto está insertado como como referencia y aquí le das al insertar cita y sale esto esto es muy importante porque ya saben si no le ponen las referencias donde saca su archivo su tarea puede ser anulada porque porque es como tipo plagio así que vamos a seleccionar esta y le damos abrir guardar como y aquí vamos a ponerle evidencia bueno en este caso mejor vamos a ponerle el el mismo nombre que nos están pidiendo el mismo nombre con la primera inicial las primeras dos iniciales de tu nombre tu primera inicial de tu apellido paterno y tu apellido materno le damos dominio público vamos a ponerle creative commons vamos a ponerle y guardamos se empieza a subir y sería todo aquí ya está junto a bueno no sería todo nada más hay que darle en guardar aquí hay que marcar este archivo este que dice aquí esta tarea es mi propio trabajo excepto donde reconozco el uso del trabajo de otras personas le damos clic aquí y le damos guardar y listo ya está guardado enviado para calificar todavía no está calificado y es el día de hoy la fecha en la que se sube la tarea y listo pues eso sería todo entonces ya saben chicos den like compártanlo ya saben cómo subir su tarea a la universidad abierta y a distancia de méxico bye